Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día, el primero, recopilación de Deriam Studio, juegos de palabras con el nombre del rival Y ahora tenemos piezas contra Deriam, línea 16, callejón sin salida 2017 del canal de Wards Films Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi querida Muchos sabéis que soy un fanboy increíble de Elite Killa, pero admiro muchísimo a piezas O sea, y verle otra vez, ¡ah! En batallas escritas se me pone el pene erectísimo Darle mucho amor a Wards y mi carita y vamos al puto lío que tengo unas ganas increíbles Ya sabéis que línea 16 es con batallas escritas, para lo que no sepáis, ¿no? De qué va la competencia Y nada, 30 minutos de pura magia tenemos aquí al lado de Maral Ya lo sabéis, si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Corpuro se llama Mau y el mejor campeón que parió España no es campeón, es bisexual Porque fue tu novia Arcano quien convirtió los besos en el mejor de sus punchlines Esa está muy cremosa, Adrián Molesto, puto, molesto, pues ¿qué creías? ¿Quieres hablar de tu carrera? Hablemos de melancolía La portada es un pez beta, mira nomás qué ironía, los peces cagan donde comen Como tú criticando al freestyle que te dio de comer algún día Uff, que eres riquito esto, ¿no? Uff, pero ¿por qué regresaste? Y es muy tarde para el mérito Cobarde, ya nadie cree en tu alarde, ya ni había saldo en la de crédito Estabas muriéndote de hambre y querías comerte al éxito Pues hoy vas a comerte al fracaso como cada vez que vienes a México Yo sigo siendo el mismo niño gordo jugando con piezas de Lego Resulta que el piezas no es pieza, solo es pieza del ego Porque para esta batalla fuiste un payaso hablador Mac, Gregor, te sentiste el gallo de gallos y resultaste un chiste de gallegos Bueno, bueno, Adrián Yo volví, perra, porque no pude completar mi plan Misión 2008 era exterminar a cualquier rival Más no se me cumplió el capricho Pero tarde o temprano los iba a encontrar Van, cayó Ramsés Van, cayó el Vian Solo faltabas tú Hoy gracias a tu necesidad quedó comprobado Que todos los extranjeros están por la verga cuando se enfrentan a Adrián Round one Bang O diles Ey, todavía no acabo, no seas No, falta tantito, güey Apenas da la punta O diles ¿Cuántos han venido a obtener lo que yo tuve? Ya no habrá ingresos, tirás a la quiebra, youtuber Considera lo que te pagó Línea para retirarte y volverte conductor de Uber Porque sus sueños de ganarme son como el iCloud Van a quedarse en la nube Hoy despertaste a la bestia del 2008 Vaya, vaya pieza, será mejor que te vayas Vaya, sea la mierda otro lado con sus fallas Vaya que eres mediocre, pero reconozco que tienes agallas Porque volviste aún sabiendo que eres una pieza Que ya me encaja en el mundo de las batallas Round one ¡Madafucka! ¡Línea para Adrián! Hostia, pues Adrián Adrián ha tenido ahí sus cosillas, su frase bastante buena Lo mismo, lo mismo que le pedí con los extranjeros Vamos a respetar a piezas Dale duro a piezas ¡Línea 16! ¡Línea 16! ¡Línea 16! Que en 2009 iba a ir Adrián Lo que hablan de necesidad Yo no me siento avergonzado de trabajar cada día de lunes a viernes Me levanto cada mañana para que en mi casa no falte nada ¿Eh? Así lo primero Y como yo, no hay nada parecido Yo soy un traje de pino a tu estilo Algo frecuente lo que es la muerte al asilo Se me da mal difamar contra quien admiro Pero tranquilo, eso no va a pasar contigo Cualquiera toca el pito con un arma en la guantera Yo no temo al que da gritos Vigilo al que no se altera Tratarme como un mito y ponerme contra un cualquiera Es como sacar a un gatito para espantar a la pantera ¡Bien, bien, bien! Miren, mirenle Con su pose de tipo duro Y el porte que rige Mientras finge sentirse seguro Se tatuó todo el cuerpo Y las malas lenguas dicen Que guarda un hueco en la nalga Y es para que yo le firme Ni caso Estoy en tono jocoso Disculpa si me paso Si te sueno pretencioso En cierto modo entiendo que no estés nervioso Ya que esta batalla la tienes escrita desde 2008 Tú que te has criado a la mala Sabes muy bien como acaba Si yo tengo la pistola y tú la pala Yo apunto ¡Tú cava! ¡Qué pena! De santa nada Pero como rameras de las buenas Yo madrugo para llenar la nevera Él usa las de redes de Red Bull Pa' que relancen su carrera Defiendo un discurso absurdo y pedante Ante el cual yo no me pienso rebajar Quieres devorar al pez más grande Y no tienes aguante Ni para lanzar la caña de pescar Yo no ambiciono tener perlas ni diamantes Pero pulo la piedra hasta que la ve brillar Unos hacen lo que sea para salir adelante Y otros hacéis cualquier cosa con tal de no trabajar ¡Puta! ¡Madre mía! ¡Piezas! Algunos me tildaron de leyenda Y según otros No soy más que un mierda hablando mierda Pero yo solo soy el piezas Y el que siembra humildad No teme a los aires de grandeza Reconozco la tendencia y respeto la referencia Pero tú no Tú rapeabas bruto Le dabas bien cabrón Pero ahora canta suavecito Como Laura León Te llamaré la tesorito ¿Vale tesorito? No necesito hacerle fotos al espejo Ni paliar en el gimnasio el peso de mis complejos Nunca he comprado besos con flexiones Tú sí Mejor que reflexiones sobre eso Una persona feliz refleja transparencia Y sobre todo ganas de vivir Una persona con carencia Solo puede fingir Que no está tratando de huir Huyendo hacia dentro de sí A mí en mis canciones No me vas a oír decir Que la mujer de otro hombre Está loquita por mí Ese refrán ya lo aprendí No desees a nadie Nada que no quiera para ti He leído a Pacheco He llorado a Chabela Soy el niño del taco de Diego Rivera Ni soy color ni creo en las putas fronteras Mi idioma es el amor Y mi patria es donde me quieran Lo tuyo es prensa de retrete Grande Como el sombrero de Jorge Negrete Así que fucking poser Mejor que me respetes Que si me buscan Me encuentras como a control machete Me la suda mi rival Me la suda su obra Mi peor rival soy yo Y me conozco de sobra Soy más de hincar los codos Que de platos plomo Y si algo tengo claro Es que no cago donde como No cago donde como Y tú ante Inver prometiste Que no habrá otro español Que les conquiste Pero no vengo a conquistarles Ni a medirme He venido a que les mires a la cara Y te disculpes por mentirles No me culpes a mi Si lo que te superas Que quieran Más al de fuera Que a ti Como vas a ganarle el duelo Al que tienes enfrente Si no has sabido ganarte Ni el cariño de tu gente Su manager organiza este evento Él me ofreció participar en él Y siendo honesto se lo agradezco Pero en relación a esto Déjame contarles que Esta batalla no iba a ser contigo Sino con alguien Que no acabó muy convencido Me dijeron que el dinero fue el motivo Yo creo que tuvo miedo Algún día nos veremos asesino ¡Uf! ¡Uf! ¡Cabrón! Imagina sus piezas asesino ¡Browning one beach! ¡Uf! ¡Dios! ¡Menudo! ¡En toda la boca para asesino! Pero claro Al haber cerrado el trato Tuvieron que buscar a alguien Un poco más barato Me dijeron tu nombre Y acepté de inmediato Pensando ¡Pobre! Hasta su manager lo tiene De segundo plato ¡Oh! Hasta he pensado En dejarme ganar A ver si así Dejan de pedirme que vuelva Pero tú mismo Lo dijiste años atrás ¿Recuerdas? Lebrón nunca va a ser Jordan Ni Adrián Va a ser el piezas ¡Round 1! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! Mira que Lebrón Me encanta Pero es verdad Que Jordan es otra liga Eh... Round 1 Para mí Para lo que hemos visto Piezas No digáis localistas Para el cabrón Pero siendo sinceros Round 2 de Adrián Piezas Hasta por encima de Adrián Adrián me ha gustado Una frase Pero piezas ¡Uf! ¡Cómo me ha gustado! Cabrón ¡Hostia! ¡Línea de 6! ¡Ruido chingada! ¡Madre! ¡Round 2! 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 Este no es un simulacro Este es el sistema De transmisiones De emergencia Anunciando el inicio De la depuración anual Al sonar la sirena Todos los delitos Incluyendo el asesinato ¡Round 2! El digal ¡Round 2! Sí, sí, sí! ¡Round 2! ¡Round 1! ¡Round 1! No sabe bailar mambo, pa' qué se mete en mi rumba Este es mi jungla, gitanos como los purgan Jaquín, nunca diga nunca que empieza, se va la tumba Un cartel en el pecho, firme el cartel del boombox No debe salir de noche cuando es mi noche de purga Que ya empezó el segundo round, así que trae a Haider Pero no va a bastar con él, así que llama Raider Arcano anota Inver, tráiganme a cualquier donad Y me lo paso por los huevos antes de que empiece el cypher Voy por Inver, lo busco según su mentalidad Voy al Tinder, es como tú, no existe o vive en el Twitter Lo asesino, lo encontré buscando hombres en el Tinder Llevo la violencia en la genética Quedan once horas sin escrúpulos ni ética Usted perdone, busco Skone con mi sierra eléctrica Lo encuentro pintándose el pelo en aquella estética Lo aniquilo con estilo Busco al jubilado de No, lo encuentro en el asilo Le corto los brazos, la Venus de Milo Mi lógica es llevarle el resto a los cocodrilos Tengo un cuchillo de Chucky, busco una groupie Va a asesinarla con alma como los Cookies Me odian por hijo de puta desde Rukio Y traigo a Johnny Beltrán para ejecutar a Chuty El homicida trae al mando Beso de Judas pa' los que no son de mi bando Entro al bar gay y busco a Arcano Disparo balas de homofobia, el asesino de Orlando Ya no hay campeones españoles, esto es un desierto Voy a hacer que se extingan como el flamenco Busco a Raiden, pero no lo encuentro Voy a mi arma en su tumba, lo mao, porque ya está muerto Vete a buscar a BTA, esténle en un lugar Prende un blog, voy con la actitud del GTA, etcétera Voy a vísperas, ya va a madrugar, saco sus vísceras Mato a tu promesa del freestyle Con cuerno de chivo, cortando cabeza Señor matanza, mano negra, asesino por naturaleza Quedo una hora por certeza, por eso hoy te mueres tú con tus tires de grandeza Tus barrios de primer mundo son residencias Mi tercer mundo te ejecuta y te silencia Le pegué un baile porque usted me concedió la pieza Te doy el tiro de gracia para que me lo agradezcas A ver, no ha recapitulado con todos los campeones españoles y tal Pero no me ha convencido ¡Adrián! El este, o sea, no, no sé, no le he visto ¡Piezas, listo! O sea, ha sido muy ingenioso, ¿no? Yo que sé, para dar a todos El primer round lo voy a rapear en mi registro Y el segundo lo voy a rapear en el suyo A ver qué os parece A ver, a ver, a ver, a ver Las manos arriba, las manos con el primero y último No me gusta la ejecución de Adrián Esto es Murcio Fainez en la puta casa Un placer volver después de nueve años Y encontrarme a toda gente guapa ¿Cómo aquí? No quería a Fyder, lo tienes en el pit Cuando encuentre a uno que haga esos bichacos me avisa Así rapeando No voy a narrar lo que no viví Que le follen a Young Back Descansen pa' Prodigy Tu mierda es suave como el body meal Lo mío se escupe en la cara como la oreja de Holyfield En esto del rap, ¿cuántos clones como Dolly V? Hoy le abro el abdomen con el boli V A mí no se me antepone, I am Mother League A ti te toca ser el muro que cayó en Berlín Fuck that, he dicho fuck that Allá afuera si me nombras te caen bombas como en Bagdad Estilo y soltura Decisivo como Alan Pulido matando el clausura No me excuso ni saco trapos sucios Eso viene del que no tienes recursos No te acuso por tu falta de principios Yo te ensucio los pocos trapos que te quedan limpios Señor, irán, hagan memoria Esta es la diferencia entre ser y hacer historia Estáis tan seguros de mi victoria Que vais a vanagloriarme por parodiar a quien copia Y como he visto que quiere ser el Drake mexicano Y le gusta copiarle entonaciones a artistas como a Future y a Fuego He versionado su tema Rihanna y lo he titulado Adriana Salquero Suéltalo Este es tu registro, ¿no, manito? Te voy a enseñar a rapear Levantadme las manos, los codos, lo que queráis ¿Cómo? 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 Conocí a una Adriana Que odiaba a mi persona El secreto de Tony Montana Pero al pieza se lo mama Solo es un fucking dick saca Por eso te empujo la caca Solo es un fucking dick saca Por eso le empujo la caca Dime qué es lo que tú dices Si temes mejor que teme a mí Me dices mira el tomajó que se te te dirige Dudo que tu flow lo desestabiliza Bendigo a tu enorfa que es independiente Y se mancha diciendo que Dios le bendice Abre la boca, no dramatice Que pa' que mi polla se familiarice Entre tanta corteza yo soy la raíz Quien tiene certezas no busca matices Voy a hacer que agonice Voy a hacer que agonice No voy a darle el placer a este mierda De bajar la vista mientras me maldice Hago que su cabeza se volatilice Trajero en la alfieta Afagué de cuartil Paso que fingir con paso firme Yo vino a rendir, no a rendirme Hago sonar el cibre y te saco del filme Te empiezo a desfilmen Que en la vida real A la falta de amor y de orgullo No la suple el fitness Que hace este pato En la charca del cisne Que hace este pato En la charca del cisne Eh, México, ¿estamos o qué? Para arriba Conocí a una diana Que odiaba a mi persona El secreto ni Montana Pero al piezas en la mama Solo es un fucking dixaka Por eso le empujo la caca Round 2 A ver, eh, hoy soy yo O piezas Le está poniendo un poquito Pero Adrián Es posible Es posible O sea Uf, hermanito Round XL Adrián Muy duro, eh Vamos a ver que tan pinche humilde es esta puta Y vamos a ver si es cierto que lo que dice lo sostiene A ver, a ver, a ver, a ver Y mira que ironía A pesar de tu nombre No, ya no eres pieza Antes eras pro Piezas Ahora solo pro Piezas Que ilusión para tus fans Cuando anunciaron que regresas Pero que desilusión Cuando te vieron cazador Vergüenzas Antes eras considerado Un freestyler de la realeza Hoy te gana cualquier pendejo Que apenas empieza Te rompo la cabeza Me dicen el rompecabezas Porque para formar uno como Adrián Necesitan juntar bastantes Piezas Y esos no son chismes mamones Como el de este idiota Pero yo sé que muchos lo veían Como el regreso del Mesías Pues hoy voy a desenmascarar A su pinche impostor Y a su humildad de fantasía Porque sí, soy un vendido Pero al menos no me escondía Y tú no vives del rap Vives de tu hipocresía Escuchen 2008 Llegó parándose el culo Creyéndose artista Y eso no inspira No quiso tomarse ninguna foto Con esa gente que lo admira Pero hoy mira Amas a México Hasta cerraste una gira ¿Por qué mejor no te giras 180 por donde veniste A estafar a tu gente En vez de la mía? Y todos gritan piezas Y quieren que Adrián pierda Yo solamente estoy haciendo Lo que deberían de usar a ustedes Y es defender a su tierra A ti te voy a refrescar la memoria Si acaso no lo recuerdas Que en el 2008 Se fue a España Diciendo que el público De México Era una mierda Hostia Piezas ¿Te acuerdas? ¿Lo niegas? Aquí le llamamos puto Al que esconde la mano Después de tirar la piedra ¿Cómo le decimos? Si yo digo Piezas Tú dices Puto ¿Piezas? 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 Ahí está el pinche humilde Y el que ama a México Ahí va Cambio de tema No chismes Barras Tu mujer es un clásico De los noventas Me manda un DM Y me dice Adrián Mándame Tupac Le gustan los negros Con actitud Ella es Easy Y me dice Que soy su gurú Le gustan los gangstars Los tall dirty bastards Soy su ghostface Kila Le dejo un fantasma En la cara Se le va toda Toda como si fuera Risa Su misa La tengo en cuatro Como la esfinge de Giza Grabamos porno A 360 cámaras Cuando se la meto Man En conclusión En tu barrio La conocen Forever La puta en clan Nasty Ella es demasiado Nasty Sale de par El primero que encuentra Se que se corre En su cara Niki Ferrari Nasty Ella es demasiado fácil Me la está matando Con la cabeza Como si dan a mater Nasty Ahora entienden Este hombre Su frustración Es porque Arcano Inver Escone Hasta BTA Viven bien Ellos cargan El peso del freestyle En su espalda Mientras usted Usted está deseando Sus vidas Cargando cajas En un almacén Fuck man Cállate Cállate Que pinche Irrespetuoso Ok ok Te di contra arcano Y me resultaste Un mal chiste Bajaste con la moral Rota por el ridículo Que hiciste Mas eso no era freestyle Noté tus preparadas Desde que te subiste Hasta subiste Con la mano rota De tanto Que te las escribiste Y eso fue un mal chiste Y siempre abre la puta boca De mas Que porque Si asesino Que si estoy en mi casa Pues si Pues tu eres visitante Yo soy residente Matando al Tempo Literal Soy residente Porque esta noche Te la dejo Adentro Literal Solo hay dos cosas Nomás De las que me arrepiento Una es hacer tribal La otra haberlo dejado Vivir tanto tiempo Pero lo lamento Porque pasó el tiempo Y este pendejo No No es el de Kid Mas De evidencia asucia Este Piezas No No es el del 2007 El campeón de Murcia Este Piezas No No es el Piezas Contra Chester No me asusta Ni me preocupa Porque este Piezas Lo hizo mierda arcano Este Piezas Me la chupa Y así de pronto Lo corto No habrá bienvenida No sea que el tonto Que en corto Lo rompo Y le abro la herida Esto no es tonto Gasoto el portón Carrera perdida Esto es un aborto Estoy matando a alguien Que estaba a punto De darle vida Porque ni volviéndote Terrorista Mijo Tus barras serían Dinamita Tus videos son reos De alta seguridad No No tienen visitas Tú eres tú Una revista De espectáculos Comes de lo que criticas ¿Por qué regresaste Al freestyle Cuando ya no te necesitan ¿Saben por qué? Porque tu cartera Necesita al freestyle No la mía no carna Yo sé Yo sé lo que deseaban Todos los de mi generación Venían buscando Lo mismo que aquel Cubano maricón A él le di mi cinturón Como premio de consolación Pero como los españoles Son bien putos A él le traje uno Pero con consolador Úsalo Te va a servir Barras Barras Tus barras son Piestas de damas chinas Las mías son Deja que tres hechas De madera fina Mi cuchillo Es un alfil De marfil Que pasen diagonal Por tu perfil Su arrogancia Y su nivel Son dos torres grandes Como la torre Eiffel Pero hoy can Por la mano de Dios Como la torre de Babel En conclusión No será la primera vez Que vean dos torres Gemelas caer Tenemos Caminos Hechos por tierra Y aviones Tenemos cámaras Grabando nuestras acciones Tenemos camerinos Con camareras Y camarones Y ese cam Es el que separa Los peones De los campeones Me gusta mucho Ese cam Estoy el caballo negro Moviéndose en L XL 16 Vine a robarte A tu reina Mijo Para luego darte Jaque mate Mi rey ¿Lo viste? ¿Lo viste? Otro pinche Hernán Cortés Que se fue con su noche triste Se los dije Y se los cumplí Para esa gente Que me insiste Que no va a venir Otra perra española Que regrese Y nos reconquiste Round 3 Pinche mal chiste Yo, 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 yo Han tenido Frases muy buenas Adrián Pero he visto que O sea, tenía como No ha sido como piezas Que ha sido más constante O sea, tenía como El round de XL Trases buenas Pero no era Ramos de 3 Luego que Yo tenía pensado Terminar con un 4x4 En freestyle Pero se me negó Así que voy a hacerlo yo Díselo a Astro Aún así No, 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 no Que no sea puto Le pagaron por una batalla Escrita No la hizo Y quiere hacer freestyle No, no, no Pinche irresponsable Feo Feo Yo ya no improviso Esto no es improvisado Esto no es freestyle Un segundo Al decirme que era Escrito Yo he cogido una parte De mi segundo round Y la he guardado Para el tercero Nadie se me alarme Si le suelto unos versos Contestando a lo que Él me ha dicho Está bien O me voy con lo puesto Se lo suelto Ok Esto sería lo que Tengo guardado para ti Yo ya no improviso Desde hace 8 años Regularmente Y que ya no soy El de antes Es algo más que evidente Aprendí que en esto Seno Nesto Es de valiente Si valiente Eptos Sigue esperando A que contestes Ey, ey, ey Ya no se te abren Los frentes Te dan por muerto Tienes 4 managers Diferentes Y cero eventos Has vuelto al freestyle Con el rabo Entre las piernas Porque sin él Tu carrera Se iría a la puta Mierda Y no te culpo Claro Lo veo comprensible Al fin y al cabo Tú dirás que hice una batalla Y una exhibición Con Arcano Y sumando entre las dos Gane más de 6.000 pavos Venderse Venderse Lo triste no es venderse Lo triste es que te paguen Por decir gilipolleces Lo que yo gano En mi empleo habitual En 5 meses Luego te llaman Para un show Y todo es escasez Oye Bájate el caché Esta industria Esta industria es una puta Que te habla de usted Mientras te roba la cartera Y te da por culo a la vez Si tienes familia Es normal que ni lo pienses Si no eres tú Habrá otro que se aproveche Y si en mi casa No es falta pan Ni leche Es porque cualquier esfuerzo Es poco Para lo que merecen Grandes palabras Se que me voy De la temática E ignoro a mi contrincante Pero ni yo soy tan idiota Ni él es tan importante A mi me suda el nabo Tu discurso Y tu desaire Yo en México Soy el pieza Tú en España No eres nadie Tenía pensado Tenía pensado Darle un tercer ron Improvisado Para ver si así todo Le salía más compensado Pero veo que no se ha puesto bravo Porque tiene miedo De que le abra el culo Hasta estando desentrenado Round 3 Finiquito Sigo Finiquito Sigo Solo dos o tres cosas más Que añadí Era mi round Empieza el chaval Como se está mirando Arriba el cabrón Que es muy triste Hablar de que trabajo En un almacén Y de que tengas que hablar De Inver De Skone De Arcano También Eso es muy triste Pero Ellos trabajan como yo Yo con un micro Puedo sacarte el corazón Pero hay más personas Que raperos Y me puede la razón Así que voy a callarme Y a estarle quieto Porque pese a que me meta Con él Le sigo teniendo respeto Round 3 Lidia 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 ¿Qué pasa, carajo? No me entero, tronco. ¡Ey, ey, ey! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Vamos a parar esto aquí! ¡Vamos a parar esto aquí! ¡Cálmenlos, cálmenlos, cálmenlos! ¡Se paren, se paren, se paren, se paren! ¿Están pegando o qué? ¡Ey, ey, 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 sí! 4x4 van a hacer, improvisado, la concha de mi estampa. ¿Será posible? ¿Será posible, cabrón? ¿Será posible? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Un minuto, 4x4! ¡Ey! ¡Silencio! ¡Línea 16! 4x4, hijo de puta. ¡Un 4x4 entre Adrien y Svintas! ¿Quieres empezar? ¡Dale! ¡Ah, ah, ah! Yo soy como Dambala, ¿sabes? Que Adrien dice, bájalas, el estúpido está diciendo, yo le digo la cágala, porque dice que nunca voy a tocar España y prendí más que el pendejo en Málaga. Se está justificando de todo, que a quien vierga se engaña. ¿No ve que su carrera es una mierda y que a todos se empaña? Yo no lo sé, pero todo lo que dice son patrañas. Su música es depresiva, es el lírica inversa de España. ¡Dios! En cambio, él es todo un profesional, tiene un manejo del freestyle magistral. Lleva 27 años diciendo que ganó una internacional y yo para ser el mejor, Messi no ganó un mundial. ¡Messi no ganó un mundial! A mí no me hace falta tirar de archivo para competir, yo no hablo de este, del otro, de aquel, de mi mujer, ni de nada, yo hablo de ti. Y además, el micro cuando te escucha te hace la cobra, con dos punchlines más. México, querido, te dice, ya sobras. ¡Ah, ah, ah! Dice que hizo ocho barras, porque no sacó las garras. Sabes que mi estilo viene y por eso lo amarras. Yo soy Salvador Ali y por eso el tiempo se escurre. Por eso te dejé hacer ocho, idiota, porque si no la gente se aburre. ¿Qué no entiendes? Que aunque seas mi hermano, te voy a fracturar como llegaste con la mano. Te puedo decir que tu venida a México solo fue en vano, porque te vas a bajar hecho mierda y con la moral rota como arcano. ¡Ey! Yo no rapeo, hermano. Sentencio. ¿Cómo puedes hablar así después de los dos minutos que te han hecho de silencio? Yo me trabo improvisando porque no improviso nada. Voy a reconocer que tu improvisando me gana. Pero si nos ponen una libreta y un boli delante con una base de fondo, tú y todos los que van contigo me las maman. ¡Ay, ay, ay! ¡Voy, voy, voy! Dejo la última, empiezo y que termine, termina. Más bien mi estilo viene, se derrama, lo dejo en la cama porque quiere un minuto de fama. Que no me diga esa mierda porque sabes que le salen escamas. Dice que si se pone a escribir toda mi gente se la mama. Pero si yo te pongo a escribir a ti y a los tuyos los dejo en cama. Déjame que te diga que no corriste con suerte, veniste del fuerte. Adrián, por eso viene. Hoy es el día de tu muerte. Que no me diga nada porque saben que yo soy el fuerte. Dos minutos de silencio por el luto de su muerte. Vamos a terminar de esta forma tan estúpida. Yo he venido a México para rapear y para enseñar mi música. Y para demostrar que conmigo no hay rival. Me pongan asesino en Ciclopedia o Adrián. Yo sin entrenar, sin Edith Zidane. Y me la suda. Esto ha terminado ya. Get a Fun México, un placer. A ver, nos vemos pronto. Por favor, Adrián, Adrián. 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 Esto es de caballeros. Ruido para piezas y Adrián. Adrián es alto de la hostia, ¿no? Porque creo que piezas mide en un 90 y Adrián está por ahí. Eh, qué decir, o sea, piezas en escritas me ha encantado muchísimo. O sea, para mí, o sea, si Adrián está aquí, piezas ha estado aquí. Piezas para mí lo he visto muy superior a Adrián. O sea, le ha tirado de todo, ha hablado de él. Adrián ha hablado de cosas externas. Luego ya en el freestyle, en el último 4x4 que se han tirado, pues bueno. Pues, sin más, ¿no? Pero en cuanto a la batalla escrita, piezas me han parecido hiper, ultra, mega completo. O sea, no sé si queréis que reaccione a una batalla más, pero por el momento he visto mucha diferencia entre piezas y Adrián. Decidme vosotros cómo lo habéis visto. Sabéis que dejadmelo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por estar un día más aquí con Mara al Rectis y más dilación. Hasta el siguiente vídeo, ¿no?